hola mis queridas amigas hoy os traigo un extracto de un vídeo de hemeroteca donde podemos ver a Bertín Osborne como nos comenta que lo pasó francamente mal en la última actuación de rocío jurado y sabes que esa fue la última vez que ella cantó en su vida la última vez y yo no me acordaba que era el último que había cantado con ella y me lo dijo amador me llamó un día dice tú sabes que ha sido el último que has cantado con rocío esa fue la última como la viste en esa grabación más más para mí fue muy duro porque como te digo yo la he querido toda mi vida muchísimo incluso ella la conocía desde antes y yo empezara a cantar y lo pasé muy mal porque ella estaba muy mal yo creo que ese especial que para ella fue muy bonito hacerlo yo creo que se debería haber hecho antes se debería haber hecho antes sin duda de otra manera pero de otra manera porque bueno ella es ese mismo día que estábamos ahí pues ahí detrás del escenario se perdió el conocimiento una vez y aquello fue muy duro muy duro para todos para todos los que estábamos allí pues bien amigas esto que nos está diciendo Bertín Osborne que él no lo pasó nada bien viendo en la situación que estaba rocío jurado tanto él como los demás cantantes que la vieron parece ser que lo vio todo el mundo que ella no se encontraba bien todos menos su hija rocío carrasco y fidel albiac bien amigas espero que este vídeo os haya gustado si así fuera le dierais like compartáis y nos vemos en el siguiente vídeo amigas